Buenos días, pido a la secretaría haga el conocimiento de esta presidencia el resultado del cómputo de asistencia de los diputados y las diputadas integrantes de la comisión. Presidenta, te informo de que debido al registro que llevamos el día de hoy, tenemos quórum suficiente, quórum legal para poder llevar a cabo esta sesión. Muchas gracias, secretaria. Se abre la reunión. Quiero, y saliéndome un poco del protocolo, pedirles a todos que nos pongamos de pie y destinemos un minuto de silencio en memoria del diputado Gabriel Gómez Michel, diputado del estado de Jalisco, que en días pasados fue víctima de la violencia de este país y lamentablemente perdió la vida. Un diputado que era integrante de esta comisión y que siempre destacó por su preocupación en los temas ambientales y particularmente en los temas de educación ambiental. Creo que es pertinente que en esta que es la primera sesión que tenemos como comisión, aunque es para la comparecencia del señor secretario, pero creo que es debidamente pertinente que le rindamos un homenaje guardando un minuto de silencio, si son tan amables. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Para dar cumplimiento al acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados en sesión celebrada el 9 de septiembre de 2014 y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 69 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7, numeral 45 y numeral 4 de la Ley de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el 199 del Reglamento de la Cámara de Diputados, comparece el maestro Juan José Guerrabut, Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y el doctor Guillermo Aro Vilchis, Procurador Federal de Protección al Ambiente, a efecto de ampliar el análisis correspondiente al segundo informe del Estado que guarda la Administración Pública del país, entregado por el presidente de los Estados Unidos Mexicanos en materia de medio ambiente. Bienvenidos, señor Secretario, señor Procurador, y bienvenidos también todos los funcionarios del tema ambiental que lo acompañan el día de hoy. Solicito a la Secretaría dar lectura únicamente a los puntos resolutivos del acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo a las comparecencias en comisiones de funcionarios del Ejecutivo Federal para el análisis del segundo informe de gobierno. Ahora bien, tomando en cuenta que en esta ocasión comparecen dos titulares de manera simultánea, hago de su conocimiento que la mesa directiva acordó ajustar los tiempos para dar mayor agilidad al acto republicano que nos convoca, por lo que asimismo solicito a la Secretaría de lectura al acuerdo en apego a los tiempos que se señalan. Acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo al análisis en comisiones del segundo informe de gobierno del presidente de la República. Acuerdo. Primero, en el marco del análisis del segundo informe de gobierno del presidente de la República se llevará a cabo las siguientes comparecencias de titulares de dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Federal ante las siguientes comisiones. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el titular Maestro Juan José Guerra Abud, Comisiones Medio Ambiente y Recursos Naturales, la fecha y hora, 30 de septiembre, nueve horas. Procuraduría Federal de la Protección al Ambiente, doctor Guillermo Aro Belches, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, 30 de septiembre, nueve horas. Segundo, las comparecencias ante las comisiones se desahogarán conforme a lo señalado en lo relativo, en lo resolutivo primero. Primero, las no establecidas con fecha y hora serán acordadas por las presidencias de las comisiones competentes y lo harán de conocimiento de la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política para los fines procedentes. Todas las comparecencias objeto del presente acuerdo deberán tener lugar a más tardar el 30 de septiembre del año en curso. El formato de las mismas se determinará de acuerdo a lo establecido en el artículo 199 del Reglamento de la Cámara de Diputados conforme a lo siguiente. Primero, el funcionario compareciente rendirá protesta de decir la verdad conforme a lo dispuesto en el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo, presentación de funcionarios comparecientes hasta por 20 minutos en el caso del titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y hasta por 10 minutos en el caso del Procurador Federal de la Protección al Ambiente. Tercero, posicionamiento de los grupos parlamentarios hasta por cinco minutos de cada uno en orden decreciente. Grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano, Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo y Grupo Parlamentario del Nueva Alianza. Cuarto, habrá dos rondas de preguntas, respuestas, comentarios. El orden de intervenciones en los grupos parlamentarios en las dos rondas será la siguiente. Primera ronda, en el orden decreciente, Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano, Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo y Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. Segunda ronda, en orden creciente, Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano, Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional y Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Quinto, las intervenciones se desarrollarán de la siguiente forma, pregunta de cada grupo parlamentario hasta por cinco minutos, respuesta del funcionario hasta por cinco minutos, comentario del grupo parlamentario hasta por tres minutos. Al final de las dos rondas los funcionarios podrán hacer comentarios generales hasta por cinco minutos cada uno. Tercero, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 22, numeral 2 de la ley orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita la presencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados que haga del conocimiento del Ejecutivo Federal los términos del presente acuerdo a efecto de que se notifiquen los funcionarios correspondientes. Cuarto, comuníquese y públiquese en el presente en la Gaceta Parlamentaria. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada secretaria. En cumplimiento a la fracción primera del resolutivo segundo del acuerdo referido, pido al señor secretario y al señor procurador ponerse de pie. Ciudadanos Juan José Guerra Bud y Guillermo Arovilchis, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales y procurador federal de protección al ambiente respectivamente. En términos de lo dispuesto por el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿protestan ustedes decir verdad ante la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados a la que comparecen con motivo de la glosa del segundo informe del estado que guarda la Administración Pública Federal presentado por el ciudadano presidente de la república? Enterados ustedes de los alcances y consecuencias de ello, si así no lo desciere, que la nación se los demande. Nos acompañan en esta comparecencia funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Sean ustedes bienvenidos. También nos acompañan diputados, secretarios e integrantes de la Comisión de Medio Ambiente, así como de distintos grupos parlamentarios, y el señor coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista. Bienvenido, señor coordinador. Para dar cumplimiento al acuerdo que norma esta comparecencia, se concede la palabra al maestro Juan José Guerra Bud, hasta por 20 minutos. Adelante, señor secretario. Muy buenos días, presidenta. Muchas gracias, coordinador, diputadas, diputados. Agradezco esta amable invitación. Sin duda, es un honor para mí presentarme en esta tribuna para informar a más detalle lo que se ha avanzado durante el pasado periodo de la administración del presidente Peña Nieto en materia de cuidado del medio ambiente. Debo decirles a ustedes que en la pasada legislatura yo tuve el alto honor de ser miembro del Congreso de la Unión y conozco de la importancia y de la trascendencia de estas comparecencias que sin duda a los funcionarios públicos nos ayudarán a enriquecer la importante gestión del encargo que el señor presidente de la República nos ha dado. Inicio, presidenta, sumándome a las condolencias por la pérdida del diputado Gabriel Gómez Michel, que sin duda ha sido una pérdida para, no sólo para esta comisión, para la Cámara, sino para todo el país. De verdad, nuestras más sinceras condolencias. Y si me lo permiten, vamos a hacer una presentación para apoyar lo que queremos dar y estaría en la pantalla. La que sigue, sí, por favor. Un medio ambiente sano es un derecho constitucional que tenemos los mexicanos y que se convierte en una responsabilidad vinculante del Estado mexicano con esta y con las próximas generaciones y que lo debemos ver como una oportunidad de generar empleo, valor agregado y, en consecuencia, crecimiento económico y combate a la pobreza. México es un país con una riqueza natural muy grande y esta riqueza que tenemos en el país se tiene que aprovechar de manera sustentable y ayudar al crecimiento económico y al combate a la pobreza. La que sigue, sí, por favor. El Plan Nacional de Desarrollo nos establece el objetivo 4.4, que es impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo. Y este objetivo se basa en cuatro estrategias. La primera, una política integral de desarrollo que vincule sustentabilidad ambiental con costos y beneficios para la sociedad. La segunda, el manejo sustentable del agua para que todos los mexicanos tengan acceso a esta. Y, de hecho, ayer el señor director de la CONAGUA, el doctor Corenfeld, tuvo una amplia comparecencia aquí ante el Congreso para explicar lo que se está haciendo en materia de política hídrica en la actual administración. La tercera es transitar hacia una economía competitiva, sostenible, resiliente y baja en carbono. Y, finalmente, proteger el vasto patrimonio natural con el que contamos los mexicanos. La que sigue, por favor. Para alcanzar estos objetivos, el Congreso de la Unión, ustedes, la Cámara de Diputados, nos ha autorizado en este 2014 un presupuesto de 66 mil 228 millones de pesos, de los cuales 49 mil 738 corresponden a la CONAGUA. Y los 16 mil 490 millones de pesos restantes corresponden a la Semarnat, a la CONAFOR, a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a la Profepa, al INTA y al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Dentro de lo que se hacen en estas dependencias destacan los programas de empleo temporal, el pago de servicios ambientales, transporte limpio, unidades de manejo ambiental, gestión integral de residuos sólidos urbanos y, desde luego, programas de conservación que son muy importantes. La que sigue. Hago referencia a algunos temas específicos de manera breve. En materia de reforestación, les informo que la meta seccional es reforestar un millón de hectáreas a razón de 170 mil hectáreas anuales en promedio. En 2013, superamos la meta anual de 170 mil para llegar a 210 mil hectáreas reforestadas con más de 192 millones de árboles. Para el 2014, la meta programada es reforestar 170 mil hectáreas con 190 millones de plantas. Tenemos la expectativa de que esta meta, al igual que el año pasado, en el 2014 va a poder ser superada. Adicionalmente, elaboramos 16 inventarios de los 32 estados del país forestales. Con estos inventarios forestales tenemos un mejor escenario de cómo está el estatus forestal en cada entidad y, de esta manera, se pueden aplicar políticas públicas que sean mucho más eficientes y que incidan de mejor manera para lograr la reforestación en todo el país. Adicionalmente, los 16 inventarios pendientes se están elaborando en este año y esperamos que a mitad del 2015 los 32 inventarios forestales estén publicados. Estamos apoyando al sector forestal con pago de servicios ambientales, 2.5 millones de hectáreas y plantaciones forestales comerciales establecimos más de 11 mil hectáreas. También iniciamos un programa sin precedente de combate de incendios forestales. Instalamos por instrucciones del presidente de la república, seis centros regionales de manejo de fuego y capacitamos a mil 625 brigadas, esto es más o menos 10 brigadistas por cada unidad, más 16 mil 250 brigadistas que están mejor capacitados para el manejo del fuego. En el 2014, a la fecha, los incendios forestales, comparando periodo con periodo, han disminuido en un 39 por ciento y la superficie afectada en un 51 por ciento. Sin duda, las lluvias que han caído en el país nos han ayudado a reducir la incidencia de incendios forestales, pero también debemos reconocer que gracias a la participación de estas brigadistas con la que colaboramos coordinadamente con los gobiernos estatales y los gobiernos municipales, hoy en día el país está mejor preparado para enfrentar los incendios forestales. No puedo dejar de agradecer y reconocer el apoyo de las Fuerzas Armadas, tanto la Secretaría de la Defensa como la Marina Armada de México, por el apoyo que nos han dado para el combate de incendios forestales y por su creciente participación en la producción de plantas. Los viveros de las Fuerzas Armadas producen plantas de muy buena calidad y esperamos, tenemos la confianza que en el curso de los próximos años su participación en la producción de planta se pueda ver acrecentada. A la que sigue. Sobre áreas naturales protegidas, les quiero informar que en el país tenemos 176 áreas naturales protegidas decretadas, que en su conjunto suman poco más de 25 millones de hectáreas. Al inicio de la administración, sólo 67 contaban con programa de manejo. En el periodo publicamos nueve programas de manejo, que sumados a los ocho del año anterior, nos permite ya contar con 84 áreas naturales protegidas con su respectivo programa de manejo publicado. Ya hemos formulado otros 33 programas de manejo, que están en diversas etapas de avance y que nos llevaría a contar con 117 programas de manejo en áreas naturales protegidas, que abarcarían 20.4 millones de hectáreas. Les debo decir que México, al igual que otros países del mundo, asumió el compromiso, se conoce como las metas de Aichi, en una ciudad en Japón donde se llevó a cabo una COP de biodiversidad, que para el 2020 haber decretado el 17 por ciento del territorio y 10 por ciento del mar territorial como área natural protegida. Actualmente contamos con el 10 por ciento del territorio nacional y 2 por ciento del mar territorial. El compromiso, el compromiso que hemos asumido durante la administración del presidente Peña Nieto, es no esperar hasta el 2020, sino que antes de que termine el 2018, haber abarcado la meta que el país se comprometió, de contar el 17 por ciento de la superficie del territorio como área natural protegida y el 10 por ciento del mar territorial. Les quiero decir que adicionalmente hemos publicado estudios técnicos justificativos para decretar otras cuatro áreas naturales protegidas con superficie cercana a los 4.4 millones de hectáreas. Y también, seguramente, como ustedes se enteraron, fue un gusto recibir de parte de la UNESCO, de manera unánime, la inscripción de la antigua ciudad maya y bosques tropicales protegidos de Calakmul como bien mixto. Seguramente ustedes saben que Calakmul, para ser un bien mixto, requiere ser un bien cultural y un bien natural. Esta es la primera ocasión que México cuenta con un bien patrimonio de la humanidad, que es mixto. Sin duda, la belleza natural y cultural que tiene Calakmul lo amerita de manera sobrada. La que sigue, por favor. Las unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre o humas. Contamos en el país con 12 mil 317 humas que abarcan una superficie de poco más de 38 millones de hectáreas. En este periodo incorporamos y autorizamos 310 humas adicionales y de un total de 225 humas. De este gran total, 225 humas recibieron diversos tipos de apoyo técnico y económico por casi 240 millones de pesos en base al presupuesto autorizado por ustedes. Las humas conservan la biodiversidad y permiten que los productores obtengan ingresos para mejorar sus niveles de vida. El Programa de Conservación de Especies en Riesgo, PROSER, en el 2003 y 2014 se han atendido 229 proyectos con 146 millones de pesos. El PROSER opera a través de programas específicos de acción para la conservación de especies. Actualmente contamos con 35 pases y la meta es incrementarla en el 2014 a 40. Las especies atendidas son águila real, lobo mexicano, jaguar, tortugas marinas, corales, vaquita marina y ballenas, entre otras. Desde luego que en la promoción de las humas hemos dado prioridad a atender proyectos que combaten a la pobreza. La que sigue, por favor. En materia de educación ambiental, hemos promovido las casas de la tierra. En el país contamos con 20 casas de la tierra en 12 entidades federativas. En este periodo apoyamos la construcción y equipamiento de siete casas de la tierra con una inversión federal de 46 millones de pesos. Sin duda, estos esquemas, estas instalaciones de casas de la tierra, que seguramente muchos de ustedes conocen, ayuda a nuestros jóvenes especialmente a conocer la belleza y lo que es nuestro planeta. Y sin duda los motivan a cuidar, a cuidar el mismo y en consecuencia a cuidar y atender el medio ambiente. Y junto con la Secretaría de Educación Pública, estamos trabajando en un proyecto piloto para equipar con infraestructura sustentable una escuela en cada entidad federativa, lo cual estaríamos extrapolando conforme los recursos lo vayan permitiendo. La que sigue, por favor. En los programas para conservación del aire, calidad del aire, perdón, tenemos nueve programas pro aire vigentes en León, Salamanca, Celaya, Irapuato, Toluca, Tijuana, Puebla, Valle de México, Jalisco, Mexicali y la Comarca Lagunera. Estamos trabajando tres que están en proceso de publicación en Querétaro, Hidalgo y San Luis Potosí y ocho en proceso de elaboración en Oaxaca, Tlaxcala y seis en la frontera norte. Estos programas pro aire lo que hacen es unir esfuerzo entre el gobierno, desde luego federal, estatal, municipal y el sector privado para mejorar las condiciones atmosféricas en una cuenca específica. En cuanto a lo que se refiere a monitoreo de la calidad del aire, estamos dando apoyo a través del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático para mantener en operación los sistemas de monitoreo de calidad del aire en todo el país. De las 29 redes de monitoreo que operan en México, le dimos mantenimiento a nueve, mejorando la operación de 280 equipos. La Comisión Ambiental de la Megalópolis, de la cual somos parte, instaló cinco nuevas estaciones de monitoreo de la calidad del aire y mejoras en el Estado de Hidalgo, Estado de México, perdón, Estado de Hidalgo. Y respaldamos homologar la verificación vehicular en la Megalópolis. También apoyamos a la modernización del programa Hoy no Circula para la protección de la salud de 28 millones de personas que habitan en esta gran zona metropolitana. En la que sigue, por favor, tuvimos una activa participación internacional. México suscribió el convenio de Minamata sobre Mercurio, convenio que se firmó en la ciudad de Kumamoto, en Japón, en octubre pasado. Y hemos participado también en la COP19 que se llevó a cabo en Varsovia en noviembre pasado. Y estamos instrumentando el mandato trilateral para la conservación de la mariposa monarca. Y participamos también en la 21ª sesión del Consejo de la Comisión de Cooperación Ambiental en Yellowknife, Canadá. Este es un foro que cada año cambia la sede, Estados Unidos, México o Canadá. También, como saben ustedes, la semana pasada el señor presidente participó en la Cumbre del Clima en Nueva York, invitado por el secretario general de la ONU, en donde explicó y recibió el reconocimiento de varias instituciones internacionales por el esfuerzo que México está haciendo en materia de cambio climático. Y finalmente, participamos en diversas reuniones del MEF, que es un foro donde participan las principales economías del mundo y donde se están delineando políticas para reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. También les quiero informar que México fue sede de la 19ª reunión del Foro de Ministros de Medio Ambiente de América, en el que participaron más de 30 delegaciones del continente y se llevó a cabo en Baja California Sur. También fuimos sede de la 5ª Asamblea del GEF, en Cancún, Quintana Roo, en donde México incrementó su aportación en 20 millones de dólares. Y también fuimos sede de la 17ª reunión del Foro de las Principales Economías del MEF sobre Energía y Clima, que se llevó a cabo aquí en la ciudad capital del país. La que sigue, por favor. Sin duda, México está participando activamente en su reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Por eso estamos promoviendo el uso de gas natural en vehículos para incrementar el número de vehículos que utilizan este combustible, que hoy por hoy de los hidrocarburos sigue siendo la molécula más limpia. Y estamos promoviendo los programas pilotos para el uso de gas natural vehicular en Monterrey y en el estado de Jalisco. Estimamos y esperamos que al 2018 puedan circular en el país cerca de 50 mil vehículos que se muevan a gas natural. También por el apoyo que ustedes dieron, el presupuesto que autorizaron a través del anexo 30, tenemos 47 proyectos de sustitución de luminarias con una inversión aprobada por ustedes de 423.7 millones de pesos para que 23 entidades federativas adquieran nuevas luminarias. Estas luminarias permiten importantes ahorros, no solamente en mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero, sino también en ahorros económicos para los gobiernos locales. Se están sustituyendo cerca de 41 mil luminarias en los estados que hemos señalado. La que sigue, por favor. Otra de las prioridades es el manejo integral de residuos. En el país se generan diariamente 115 mil toneladas, de las cuales se recolectan el 84 por ciento y sólo se recicla poco más del 11 por ciento. Estos son datos del Inegi. La inversión federal para el manejo integral de residuos, gracias a lo que ustedes nos han apoyado y aprobado tanto a través del anexo 30 como a través del presupuesto que se le autoriza a la Semarnat, fueron en el 2013, 988 millones de pesos y en el 2014, 781 millones de pesos. Con estos recursos, en ambos años, 2013 y 2014, hemos apoyado 79 proyectos de rellenos sanitarios, 36 proyectos de clausura y saneamiento, 58 proyectos para el manejo de residuos, plantas de separación, estaciones de transferencia, plantas de compactación y otros, así como 288 proyectos para adquisición de equipo, principalmente vehículo y maquinaria, y 53 estudios y programas estatales y municipales para el manejo de residuos. Aquí lo que estamos buscando es un manejo integral de los residuos que se generan en los municipios. En primer lugar, su adecuada recolección para llevarlos a un centro de transferencia en donde se hace una selección mucho más importante que la que se está llevando actualmente, de tal manera que buena parte de estos residuos se puedan reciclar y se obtenga un beneficio económico de ellos. Y el resto, lo que queda, ya sea transformarlo en energía directamente a través de la incineración o, en su caso, llevarlo a un relleno sanitario para posteriormente aprovechar el biogás que se va a generar. La que sigue, por favor. En Semarnat estamos promoviendo y queremos ser un instrumento para facilitar el crecimiento y el desarrollo sustentable de nuestro país. Hemos estado orientando a los agentes económicos y al sector público a los tres niveles de gobierno sobre la mejor manera de facilitar este desarrollo respetando el medio ambiente y esto se hace a través de las manifestaciones de impacto ambiental. Recibimos en el periodo cerca de 700 solicitudes de manifestación de impacto ambiental, de las cuales autorizamos 484 que generarán, según la estimación, 135 mil empleos e inversiones superiores a los 4.7 billones de pesos. Esto aunado al uso sustentable del bosque, al manejo sustentable de los residuos, a la reconversión vehicular y a la generación de energía limpia, Siyun sin duda nos permite y nos facilita alcanzar la meta que habíamos señalado en un momento, perdón, al inicio de la presentación. El país tiene que crecer económicamente, pero el país debe crecer económicamente de manera sustentable. SEMARNAT está para apoyar aquellos proyectos productivos que cumplen con las reglas ambientales que tenemos en el país. Este es un compromiso, es una meta que estamos logrando, que estamos alcanzando y que sin duda con el apoyo y con la ayuda que ustedes nos puedan dar se va a alcanzar de manera mucho más eficiente. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Asimismo, dando cumplimiento al acuerdo que norma esta comparecencia, se concede la palabra al doctor Guillermo Arovilchis hasta por diez minutos. Gracias, presidenta. Agradezco a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de esta Cámara de Diputados haber tomado en cuenta a la Profepa en esta comparecencia. Es un privilegio estar aquí, otro más acompañar al secretario Juan José Guerra y quisiera en los próximos minutos, con la venia de mi secretario, dar cuenta del universo de atención de la Profepa, destacar sus fortalezas, señalar sus debilidades en el marco de la justicia ambiental. En febrero de este año emitimos el programa de Procuración de Justicia Ambiental que será nuestra guía, nuestro marco, nuestra hoja de ruta para llevar a cabo el desarrollo, el despliegue de nuestras facultades y atribuciones. Este programa se divide en cuatro subprogramas, 17 estrategias, 102 líneas de acción, 12 indicadores y dos índices, fundamentalmente en temas tendientes al fortalecimiento institucional, a la prevención y el cumplimiento voluntario de obligaciones ambientales, a la inspección y vigilancia de las obligaciones ambientales y al fortalecimiento a la gobernanza en la Procuración de Justicia Ambiental. En materia de Auditoría Ambiental, el Programa Nacional de Auditoría Ambiental tiene la finalidad, como ustedes saben, de mejorar el desempeño ambiental de las instalaciones industriales para que sea incluso superior al exigido por ley. A la fecha se tienen 3.763 empresas incorporadas al programa. Este año, en nueve meses, se han emitido 743 certificados, de los cuales 427 son de industria limpia, 296 de calidad ambiental y 20 de calidad ambiental turística, 90% más que en el año 2012. Por su parte, el Programa del Hidratgo Ambiental para la Competitividad, mejor conocido como PLAC, tiene por objeto mejorar el desempeño ambiental de las cadenas de valor mediante el desarrollo de proyectos de coeficiencia que generen ahorros económicos y aumenten la competitividad de las empresas. En 2013 se capacitó a 1.466 empresas y en 2014 se capacitarán a 2.500. En materia de vida silvestre y recursos marinos, existen 195.000 especies estimadas y 109.000 especies conocidas. De los grupos de especies, nuestro país ocupa el segundo lugar en reptiles, el tercer lugar en mamíferos, el cuarto lugar en anfibios y el quinto lugar en plantas. Nos toca proteger a más de 2.606 especies endémicas y en riesgo. Hemos realizado acciones de inspección y vigilancia en 12.060 unidades de manejo ambiental, 199 circos, 117 zoológicos y 31 delfinarios. Se fortaleció el combate al tráfico ilegal en 63 áreas naturales protegidas y se verificaron y certificaron 1.100 barcos camaroneros. En 2014 se han llevado a cabo 374 operativos, en los que 53 personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público Federal, asegurándose 59.744 ejemplares. En materia de tráfico ilegal de vida silvestre, México es uno de los cinco países con mayor riqueza de especies. El tráfico ilegal es un segundo factor de la pérdida de la biodiversidad. El primero es la destrucción de su hábitat. A consecuencia de ello, aproximadamente 700 especies se encuentran al borde de la extinción y otras 26.300, fundamentalmente flor y fauna, están amenazadas. La Oficina de la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, conocida como UNDOC, calculó que en 2011 el valor total del comercio ilegal mundial de especies silvestres osciló entre 8.000 y 10.000 millones de dólares, considerando así este el cuarto negocio más lucrativo para las drogas, las armas y la trata de personas. En materia de impacto ambiental y zona federal marítimo-terrestre, el universo de atención son 770.000 hectáreas de manglar en los 17 estados costeros, 408.000 hectáreas de superficie de manglar dentro de las áreas naturales protegidas, 145.000 de superficie de manglar dentro de las llamadas zonas Ramsar, 216.000 hectáreas de superficie de manglar fuera de áreas naturales protegidas o sitios Ramsar, 176 áreas naturales protegidas de competencia federal y más de 25.000 hectáreas de áreas naturales protegidas de competencia federal, 142 humedales internacionales categoría Ramsar y más de 11.000 kilómetros de litorales. Se han llevado a cabo 294 operativos, 371 inspecciones y 40 verificaciones, 24 clausuras en esta materia, 5 personas a disposición del Ministerio Público, más de 53 millones de pesos de multas, se han retirado en zonas federal marítimo-terrestre más de 2.300 comerciales, mobiliarios y retiros de cuatrimotos y caballos que no contaban con las autorizaciones correspondientes y se han hecho más de 4.500 recorridos para vigilar más de 15.000 kilómetros de la zona federal marítimo-terrestre. En materia forestal, como saben, México tiene una superficie forestal de casi el 70% de su territorio, 108 áreas críticas forestales, 7 millones de metros cúbicos es el promedio anual de la producción forestal nacional y satisface tan sólo el 20% del consumo nacional, 6.000 millones de dólares aproximadamente corresponden al déficit comercial, esto es, importamos más productos forestales que los que generamos. México fue, en la década del 1990 al 2000, el séptimo país con mayor deforestación a nivel mundial, 354 mil hectáreas por año. Actualmente, gracias a los esfuerzos coordinados con todas las instituciones, la deforestación se estima en 155 mil hectáreas por año. En materia de combate a la tala clandestina, se realizan de manera coordinada entre instituciones afines y cuerpos de seguridad de los tres niveles de gobierno operativos de combate a la tala clandestina, con el propósito de frenar e inhibir los delitos forestales. Entonces, atendemos básicamente de manera prioritaria el combate en la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, en el Corredor Biológico Chichinautzin, en la Cuenca Hidrológica de Valle de Bravo y también en el Corredor Itztapopo Malinche, con programas intensivos. Hemos realizado casi 5 mil acciones que consisten en operativos, visitas de inspección y hemos logrado poner a disposición del Ministerio Público a 65 personas, clausurados 90 cerraderos, así como asegurar 241 vehículos. En los nueve meses de este año se ha asegurado más de 41 mil toneladas, perdón, más de 41 mil metros cúbicos de madera, que es el doble de lo que se logró asegurar en el 2013. En materia de inspección industrial, tenemos casi 200 mil fuentes potenciales de contaminación, 3 mil 700 empresas con registro de descargas de agua ante la Comisión Nacional del Agua, casi 5 mil instalaciones de Pemex, 57 mil kilómetros de ductos de Pemex, 626 instalaciones de la CFE, 1.252 minas básicamente en 14 estados, 55 laboratorios de análisis de residuos peligrosos, 25 laboratorios de fuentes fijas, 957 modelos automotrices que requieren certificación de emisiones que emita la Profepa, revisamos 67 aduanas marítimas, aeroportuarias, ferroviarias y carreteras ubicadas en 26 estados de la República y revisamos más de 100 mil movimientos transforterizos de mercancía reguladas ambientalmente. En esta administración, las actividades de inspección han alcanzado las 10 mil visitas a través del esfuerzo de 243 inspectores de inspección industrial, se han impuesto multas por 133 millones de pesos y se han clausurado en materia industrial 61 empresas de manera parcial y 89 de manera total. En cuanto a la vigilancia en puertos, aeropuertos y fronteras, a través de 67 inspectorías se han verificado 179 mil registros, básicamente en vida silvestre y materiales y residuos peligrosos. De igual forma, se da cuenta en el documento los aseguramientos en puertos, aeropuertos y fronteras, destacando los ejemplares de pepino de mar, de caballito de mar, vejía congelada de totoaba y especies en peligro de extinción. En materia de denuncia popular, en 2014 se han recibido más de 5 mil, de las cuales han atendido y concluido 3 mil 139 y están en proceso 1 mil 878. Se ha destacado mayormente la atención ciudadana, dando asesorías vía telefónica, asesorías presenciales y desde luego también se han atendido por correo más de 1 mil 475 y se ha dado respuesta también a prácticamente todas. A través del IFAI también se han atendido 845 solicitudes de información, se han recibido y atendido 49 requerimientos respecto a quejas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y para fortalecer la denuncia popular, instrumento fundamental de la Profepa, se han instalado 950 módulos. De los procedimientos administrativos instalados por la Profepa, se han concluido alrededor de 8 mil 507, se han concluido 377 recursos de revisión y están en espera de resolución 528. Hemos impuesto multas por más de 170 millones de pesos, hemos hecho efectivas ya 20 y estamos fortaleciendo el vínculo con el SAT para que ingresen la totalidad de las que impugnamos y de las que notificamos. De igual forma, en materia de denuncias penales, hemos presentado entre 2013 y 2014 827 y hemos elevado el 25% el índice de efectividad entre las presentadas y las consignaciones de autos de formal prisión. Quisiera destacar finalmente algunas de las principales acciones. En Guanajuato logramos la clausura de química central, presentamos denuncia penal y aseguramos 300 mil toneladas de residuos con cromo hexavalente, quidesa, clausura total temporal, 30 mil toneladas de residuos ácidos y el retiro de más de 2 mil toneladas e inicio de caracterización. Tan solo en Michoacán hemos asegurado mineral de hierro por más de un millón de toneladas y también hemos asegurado residuos peligrosos en San Francisco de los Romes, Aguascalientes, por 16 toneladas. Logramos la reparación de daños ambientales en ríos Bacanuchi y Sonora por un monto inicial de más de 2 mil millones de pesos. Hemos asegurado un número importante de ejemplares en puertos, aeropuertos y fronteras. Multamos por más de 10 millones de pesos al proyecto Dragon Mar y señalamos la obligación de obtener autorizaciones federales. Presentamos denuncia penal contra 16 ejidatarios de Holbox que se encontraban depredando mangle en esa zona del país y, como lo dije, en madera asegurada hemos asegurado a nueve meses casi el doble de lo que todo 2013 y finalmente clausuramos el centro de distribución de mascotas y hemos asegurado más de mil sesenta y siete ejemplares asegurados de esa tienda. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, señor Procurador. A continuación, para dar cumplimiento a la fracción tercera...